No, y en el... No, y en el... Check. Bien. Mira, nos dejaron en otro lado. Bueno, no importa. Pues de los que se acostumbrado. Vamos abajo o por ahí? Ok, got it. Ustedes por abajo. Por abajo? Bueno, vamonos por abajo, Luis. Todos unidos, todos unidos. Este juego no se puede... Lobo solitario... O de que super... El superhéroe ahí. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Cojan y yo aquí protejo un poco. Bien. Va al primero. teba. Internet. Mira. Watch my back Espera Bien, lo tengo Bien, lo tengo Ah, ah, ya vi al fondo, aquí arriba están Vi al menos uno Si, yo también veo uno con una Ah, bailas Ah, mire que quedas sin piernas y sin brazos Yo no estoy por acá vivo, si alguien tiene tiempo Pues me está protegiendo Espera, me curo porque Listo, cojamos las bailas de acá No parece que haya nadie cerca No parece que haya nadie cerca Uy No te preocupes, tengo No te preocupes, me lo he hecho No te preocupes El tipo El tipo estaba bien Muy bien Bueno, alejémonos Cerquémonos más bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes Larry están... Ahí hay uno que está... ¡Corre, corre, corre! Ya mataron a los que están ahí? Just me voy... ¡Nos estamos aide botando? ¡No one comes back for me! ¡Nos estamos aidebrando! ¡Nos estamos aidebrando que estábamos! ¿No? ¿No los atreces? ¡Hay unos de los que están atrasando! ¡Los están ahí, el mundo! ¡Los los mayores! Ahí estamos... Ahora si... Teniñe, ¡sálcanos! Salgamos. Terminé. Teniñe, ¡sálcanos! Ay, por fin no encontré el bote chino, ¿no? Ahí sí me encuentro. Empezan a neblar. Uy, 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 ese lado es el medio. Cuidado, que venga. Oiga, yo le disparo. Cuidado, cuidado. No la voy a estallar cuando estamos tan cerca que nos... Bueno, vamos por allá todos. No se separen, no se separen. Yo lo único... Yo lo único es que les voy a disparar bien No sé por qué... No sé por qué me hable de esos... De esas cientos que es como... No, tranquilla. No lo tengo. No sé por qué mi pie. Espera. Aguantame. Entra. No, antes. Igual no deberíamos separarnos, pero bueno, vamos. Pues al menos grupitos de dos, ¿no? Pues, mmm, bueno. No, pero no nos separamos tanto. Igual ya estamos otra vez juntos. Yo creo que donde estén esos tipos deben tener hartas minas por ahí regadas y se trinchoraron en algún lado. Porque... Ah, ya vi, ya vi, están aquí, están por este lado. No hay nada más que preocuparte. Ya sabía que había minas por ahí. No hubieran quemado. No hubieran quemado. Ok, got it. Watch my back. Need a minute. ¿Es de nosotros o de ellos? Si no aparece nuestro color, es de ellos. Es de... No, es de ellos. No, yo la disparé. No, yo la disparé. Bueno, no importa. Digamos. Ay, por atrás. Ah, mataron a... Ya lo vi. Ya lo vi. Si. Ah. Bueno, me apresuré. Estaban los tres ahí. Estaban los tres ahí. Ah. Angelo. Ay, por atrás, me. Ay, por atrás, me hace eso. Ay, por atrás, me hagas eso. Áh. Ay, por atrás. Pero no me aparecen, ah ya los vi, ya vio Corra Ya voy, ya voy, ya voy ¡Alarry, alarry! Arry, ¿visteis? ¡Alarry, sep bạn! ¡Alarry, sep! ¡Alarry, sep! ¡Alarry, sep! ¡Alarry, sep! . . . . . . No hay. Ya está bien. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Tira el alimento. ¡Habla! ¡Habla! Bueno, solo le quedan como tres vías, bueno, una y los dos que están vivos. Oye, yo no tengo, venga, cojo esto. No tengo para armarte casi nada. No, no importa. Vamos, Diego, vamos a matarlos. Están rodeando. Cuídense. Aquí, aquí. Ok. Queda solo uno. Buenísima, muchachos. Me está yendo como un culo, pero buenísima. Aún no todavía puedes revivir estando ya la partida terminada. No.